Es un día histórico para los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Podemos referir a muchos los articulados correspondientes, pero creo que gran mérito que hoy día hemos aprobado el 189, que es un acuerdo de la OIT, aprobamos una ley que hicimos en conjunto con las trabajadoras de lograr el salario igualitario para ellas con el resto de los trabajadores de Chile. Y hoy día hemos avanzado fuertemente junto a Ruth y a todas las dirigentes de los diferentes sindicatos de trabajadores de casas particulares nos queda un paso más, que es lograr que ellas tengan negociación colectiva y esperamos que, igual que el resto de los trabajadores de Chile, también den ese paso.